Canta Cuando se estaba muriendo, me dijo, casi llorando, sé que no tengo remedio, ya estaba delirando. Gritaba desesperado, Dios mío, no quiero perderla, dile que la he perdonado, dile que vuelva a mi lado, no quiero morir sin verla. Dile que la he perdonado, dile que vuelva a mi lado, no quiero morir sin verla. Salí corriendo a buscarla, era su último deseo. Por suerte pude encontrarla, y le hablé sin titubeo. Pero mi esfuerzo fue vano, todo encontramos en calma. Un cura estaba rezando, por el descanso de un alma, que siempre lo andara penando. Cuando se estaba muriendo, me dijo, casi llorando, sé que no tengo remedio. Y ya estaba delirando. Cuando se estaba muriendo. Cuando se estaba muriendo, me dijo, casi llorando, sé que no tengo miedo. La feina me dijo, casi llorando, sé que no tengo miedo. Con suerte pude encontrarla, y le hablé sin ti mismo. Yo tenía diudor y la mejor persona. Gracias.